Y ahora sí, nos vamos a la categoría juvenil, Lucho, la categoría que te encanta por esa fuerza, esa destreza puesta en la pista. Juvenil, adulto y máster. Todavía nos espera una noche extraordinaria. No se mueva. Vamos entonces con la primera tanda, la pista 1, la pareja número 9. Número 4, la pista 2, la pista 3, 29, la pista 4, 35. Y la marinera que se interpreta, Cholito Pantalón Blanco. Y la marinera que se interpreta, Cholito Pantalón Blanco. 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 marinera norteña y es el paso lateral.